Si la administración municipal que encabezará Fernando Bautista Dávila decide interponer denuncias en contra del actual presidente Antonio Sacre Rangel, la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad respaldará la iniciativa, así lo manifestó el presidente del organismo Cornelio Parra Montor. Mira, ahí vamos a platicar con el nuevo presidente municipal, porque debemos ir de la mano, si se toma la decisión de que se van a presentar demandas, se tendrán que presentar, pero vamos a platicarlo con él, porque el principal responsable es él. Dávila es el primer responsable después de que Sacre se va, no es Cámara de Comercio la que va aquí, ya que no está afectando directamente a la institución. En el caso de Gavino Cue, está afectando directamente al comercio, entonces ahí sí procederemos con demandas. Aquí es diferente con el gordo Sacre, porque no está afectando directamente al sector comercial. Afectó a la población, pero ahí tiene que ser el responsable de poner demandas, tiene que ser Dávila. Si toma acciones, sí lo respaldaríamos. Necesitamos que ya Oaxaca ya empiece a resurgir, que Alejandro tome el sartén por el mango y empiece a, pues antes que nada de un interés personal, sea un interés para todo el público, para todos los ciudadanos oaxaqueños. Para finalizar, agregó que espera que las acciones que está emprendiendo el gobernador Alejandro Morat Hinojosa tengan repercusiones para que la población oaxaqueña deje de ser lastimada por los conflictos sociales. Para la red informativa, reportó Jorge Acevedo.